Puedo elegir vivir cualquier momento y sin miedo Puedo tener experiencia más aterradoras y tener una condición de conocer tu sonrisa Mientras se pinta de humo de alegría Fue la sacrificación por la cual haría buscar Sobre de lo imposible una eternidad trata de proteger tu vida Aunque sin importarme personas me tacharían como un loco artista Lo que sí sé es que no se miente, que no se compone con alevos Y hay positivas sonrisas y no se tiene una imagen enfrente sin conocerla de frente Un artista se deleita con tan solo ver los ojos que motiven Para que junto con ellos se me hagan polvo los logros Y a mis bloques oscuros les ponen los poco a poco Al imaginar que sonreí es mientras miro tu rostro Y el efecto de mi horario en 4.20 La paz que tú me das al soñar son escenas completamente diferentes No son comunes en mi mente Pude haber compuesto que agarraba patadas a un sacerdote hasta dejarlo en el cemento Impactar un autobús con toy piloto Pero quise pintar escenas con otros tonos Cambié el dibujo de las calles El sol oscuro era verde, el cielo rosa transparente Dos estrellas brillaban, la jungla fría me hizo reflexionar que hay millones de destinos Que fuertes pelean con fuerza y que no cualquiera en esta vida Busca puertas no salidas, que todo es parte de ello Ayer yo tuve un sueño que plantabas una semilla en este árbol que con fuego fue quemado Y cuando de frutos prometo entregarlos de regalo La semilla de esta misma con salsa sonarla y a que siga la vida y a como quiera Puedo elegir vivir cualquier momento y sin miedo Puedo tener experiencia más aterradora sin ser una condición de conocer tu sonrisa Mientras se pinza el humo de alegría Fue la sacrificación por la cual haría buscar Sobre del imposible una eternidad trata de proteger su vida Aunque sin importarme personas me tacharían como un loco artista